Autoridad del 4%. Piesa 0 en asociación con Pesa Rica, 53 millones 298 mil, 516 pesos con 3 centavos. Autoridad del 8%. Maquinaria de construcción escapa, 54 millones 708 mil, 289 pesos con 73 centavos. Autoridad del 10.5%. Grupo conductor OZR, 51 millones 451 mil, 547 pesos con 24 centavos. Autoridad del 2.5%. Autoridad del 10.5 mil, 547 pesos con 24 centavos. Autoridad del 10.5 mil, 544 mg. Utoridad del 10.5 mil, 644 metros con 25 centavos. Autoridad del 10.5 mil. Autoridad del 10.5 mil. Autoridad del 11.5 mil. Gracias. 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 Gracias.